A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Lady Se dice que a mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te borré Un día apareció otra boquita y a ti te conquisté Y yo que por ti andaba loquita pero ya se...